Yo sé que en Uruguay siguen cada paso que das aquí en el automovilismo argentino. ¿Cómo viene siendo este año? Que es un año de cambios para vos. Sí, sin duda. La verdad que contento. Se presentó un gran desafío. La verdad que sí hace un par de años cuando empecé a incursionar en el TSE 2000 Series. Con el DTA, si me preguntaba si me veía vestido azul y corriendo en el Pro Racing, te hubiese dicho que no. Pero bueno, después de unas buenas campañas en el Series, peleando dos campeonatos. Bueno, se dio esta oportunidad en febrero y bueno, no dudé. La verdad que muy contento. Nos vamos adaptando al auto, al equipo, a la categoría. Obviamente no descubro nada. Es una categoría muy difícil. El salto tiene mucha más potencia. Hay que manejar muy bien la goma para que no patine, para no quemarla. Y obviamente estoy corriendo contra los mejores. Así que paso a paso, la verdad que creo que tengo una buena adaptación. Y lamentablemente no hemos podido cerrar la primera, tanto en Córdoba como en Rosario, que veníamos en muy buena posición. Hemos tenido algún inconveniente del auto y no nos ha permitido terminar cuarto o quinto como veníamos. Que creo que para la cuarta, quinta, guerrera es muy bueno. Pero ya estamos en la quinta, acá en San Jorge, así que es momento de empezar a sumar fuerte. Rodrigo, ¿y cuánto va sirviendo para vos, en tu crecimiento personal, lo que puedas llevar de aquí al Uruguay? No, ni que hablar, como siempre digo, como que me vine a Argentina a hacer un máster, ¿no? Viste que hay gente que estudia la carrera de grado y después se va al exterior a hacer un máster. La verdad que acá el automovilismo argentino es de un profesionalismo, de un nivel excepcional. Para mí es lo mejor del mundo, lo dije mucho antes de venir acá. Siempre fue mi automovilismo de referencia. Y la verdad que tanto amistad que he generado con muchos de los pilotos, como con los ingenieros, con los que he trabajado. La verdad que es un aprendizaje constante. Tanto en el TSE 2000 Series, la verdad que se trabajaba mucho en esta categoría, quizás hasta un poco más. Y la verdad que obviamente todo sirve, todo suma. Este tipo de auto no existe ya con tanta carga aerodinámica, con tan complejidad de suspensión. La verdad que uno aprende mucho. Yo, obviamente, yendo ahora a las carreras, no estoy corriendo en Uruguay hace unos años, pero cuando estoy, cuando no me consiguen la fecha, voy a ayudar al equipo Peugeot. Trabajo con los chicos, con la telemetría. Y obviamente, después de cuatro años acá en Argentina, el nivel de conocimiento es otro. Bueno, un automovilismo uruguayo que ha crecido fuerte estos últimos años. Y que, me imagino, cómo estará ahora de recibir al TCR a nivel mundial, a lo que es el World Tour, en el Pinar, con una obra que se encara, muy importante. Va a ser un impulso, creo, ¿no?, para todos ustedes. Sí, sí, ni qué hablar. La verdad que el automovilismo uruguayo ha pasado etapas, como todo. La realidad es que en Uruguay había un solo circuito, que era el Pinar, a nivel nacional. Y después se hacía un callecero en Piriápoli, en Punta del Este. Pues Mercedes hace unos 15 años armó el autódromo. La verdad yo estuve en la carrera de inauguración. Fue espectacular. Una pista que ahora se ha reasfaltado y la verdad que quedó muy bien. Se volvió a reinaugurar este año. Pues Rivera agrandó su circuito, que la verdad que es muy lindo. Te diría de los mejores trazados que hay. Y bueno, ya en el 2017 se hizo una obra de ampliación del Pinar, que lo dejó de cerca de 4.000 metros. Y todo el impulso de tener a Santi Urrutia corriendo en el equipo Rincancoa, allá en el doble TCR, la verdad que ha generado una movida muy grande en Uruguay. Se han generado muchos contactos. Y la novedad de este año es que van a venir a correr al Pinar. Y con el apoyo de ANCAP, que es la petrolera nacional, Estatal Uruguaya, el Banco de Seguros, etc. Todos los sponsors que tiene Urrutia y que son compañías uruguayas, van a generar una obra de ampliación en el autódromo. Ya se había generado una obra de más o menos 1.000 metros. Ahora se van a hacer 500 metros nuevos. Todo un curgón en el fondo del circuito. Se van a hacer gradas nuevas, estacionamientos nuevos, van a mejorar los boxes. Entonces la realidad es que es muy contento, no solo por recibir una carrera a nivel internacional, que hace mucho tiempo. La Fórmula E y por ahí el TS2000 en Punta del Este, que no se recibe una categoría de ese calibre. Y son obras que van a quedar para el autódromo del Pinar, que es lo que también nos importa a nosotros, a los pilotos, a los que nacimos en ese autódromo. Y que posiblemente terminemos nuestra carrera también en ese autódromo en unos años. Así que muy contento que se genere toda esta movida. Ojalá que se pueda renovar, que sea un buen espectáculo y puedan seguir viniendo. Que le hace muy bien al turismo, a todo el deporte y sobre todo a la infraestructura del autódromo. ¿Alguien de ustedes, de los pilotos del Uruguay, alquila algún auto? ¿Alguien se suma a Santi? Bueno, obviamente como el doble TCR va a competir. El TCR World Tour ahora va a competir con el TCR de Sudamérica. Tenemos a tres pilotos uruguayos corriendo en el Sudamérica. Y yo creo que más sobre la fecha, alguno más se va a sumar. A mí la realidad es que siempre que ha venido el TCR a correr en Uruguay me han invitado a correr en alguno de los autos. Siempre he corrido, el año pasado he corrido en el Alfa Romeo. Tuvimos buenas carreras en Rivera, así que todavía no se ha hablado nada. Pero ya tenemos tres representantes en el Sudamérica más Santi y yo creo que alguno más se va a sumar. ¿Vos no? Bueno, venido el momento. La verdad que estoy muy concentrado en este proyecto de Chevrolet. La verdad que lleva mucho tiempo y le tengo que dedicar toda mi concentración. Porque la verdad que, como te digo, es el desafío más grande. Tengo que aprovechar mi oportunidad, pero bueno, estando tan cerca de mi casa, si hubiera la oportunidad de algún auto que todo cuadre, hay que encontrar que cuadre. Quizás podamos participar. Gracias, Rodrigo. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Un gusto y muchas gracias a ustedes por el seguimiento. Se mira mucho Uruguay el programa de ustedes, así que un abrazo grande para todos.